Ahora veamos cómo cambiar la alarma. Solo le pego a la alcanada de Colombia. Tienes que poner en modo de alarma. Con un toque, ya, ahí quedó indicando que estamos en el modo de alarma. Ahora, igual que antes, con el botón de set, empieza a seleccionar la hora. Supongamos que lo queremos a las 7.30 de la mañana. Ahí estaría las 7. Ahora seleccionamos los minutos. Eso. 30. Ahora apretamos el set nuevamente y seleccionamos la melodía que queremos, o si no, los pitos. Ya. Esa es la melodía número 2. Ahí estamos, la 3. 1, 2, 4, 5, 6. Ahora vienen los dos pititos que tienen. Eso sería uno y eso sería el otro. Apretamos nuevamente el modo y ahí quedaría, pero no está activada para que suene. Entonces, para que suene con las flechas, ahí activamos la alarma que indica arriba. Y para que suene con las flechas, arriba del 4 tiene un símbolo que indica que está activada la alarma. Ahora con la, apretamos nuevamente la flecha y se activa el SNOOZ, que es el sistema de repetición que tiene la alarma. Cuando termina de sonar, se vuelve a repetir a los 5 minutos. Y ahí tendríamos la alarma activada para que suene a las 7.30 de la mañana. Y eso sería para cambiar la alarma.